La Familia Precavida presenta La Estufa Y Los Pusiste A Secar Aprovechando La Estufa La Distancia No Fue Mucha Y El Calor Entro A Pretar La Historia Pudo Cambiar Tu Suerte Estaba La Nieta A Darse Cuenta Que El Fuego No Coloques Objetos Inflamables Cerca De La Estufa Apagala Antes De Ir A Dormir Tienes Emergencia Tienes Suave Contigo Con Todo